En la retina de todos los peruanos ha quedado impregnado este brutal ataque contra Caterine Gómez en manos de Sergio Taracheparra, un delincuente quien decidió prenderle fuego en plena vía pública a quien fuese su enamorada. Han pasado seis meses y la familia de esta joven de 18 años aún no puede encontrar justicia. Hasta el momento no tengo ninguna solución, ninguna respuesta. Lo único que me han informado es que tengo que esperar a que se respeten los trámites y burocracias pero como madre me siento impotente sin hacer nada, sin tener una respuesta de cómo va a ser el trámite, cuándo lo van a trasladar. De acuerdo a la madre de Caterine, el proceso de extradición ya fue firmado por el presidente Petro y ahora se encuentra en manos de la Corte Suprema Colombiana donde parece haberse quedado estancado. A mí me han dicho bien claro, señora, él está preso con fines de extradición hasta que no termine el trámite no lo van a salir, no lo van a dejar libre pero pasan los meses hasta ahorita no me dan ninguna respuesta o sea que trámites, trámites, pero no hay nada. Hace dos semanas, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, señaló que el caso está siendo monitoreado por la Cancillería peruana y que existen tiempos y procesos que deben ser respetados. La verdad, yo ni comentaría, pero si van a estar echándose la pelota entre todos ellos son, como le digo, autoridades y les corresponde a ellos apoyarme como gobierno. Si ya están en manos de Colombia, por lo menos entre ellos poner un poco de prisión. Como se recuerda, el asesino confeso de la joven fue detenido en tierras colombianas cuando buscaba escapar a su país natal, Venezuela. Al parecer es algo político, pero yo no tengo nada que ver en política el caso de mi niña tampoco no tenía nada que ver con política el caso de Caterine fue algo mediático y por la crueldad del hecho es que se ha hecho conocido en todo el mundo pero política no tiene nada que ver. Pide ayuda solidaria para viajar a Colombia y de alguna manera presionar para agilizar el trámite de extradición. No es necesario colaborar con mucho, de poco en poco yo sé que se va a juntar la meta y voy a poder lograr hacer justicia por mi hija, porque todo es para hacer justicia por mi hija. Justicia que espera sea aplicada contra el desalmado que le arrebató la vida a una joven llena de sueños y aspiraciones. Justicia que he quitada con mucha exhibit protection Dallas Entonces, voy a poder lograr tocar la meta jes りました abuel 59 seguimiento !! Vamos pidiendo Bad eg 公 Les